Empezando otra vez las vacaciones, aquí nos van a recoger por ahí nos a Sun Palace Hemos llegado al Sun Palace, vamos a caminar ya que ahorita perfecto ya que no hay sol, perfecto para caminar Creo que es yogurt, ¿no? y fruta Unos chilaquiles, los pies en pollo y no sé qué pedís esto ¿Puedes comer un egg? Sí, comer un egg Cielo, mi viento, atento a lo que tú a mí me causas Pasa el tiempo y un beso lo pausa Sabiendo que no va a terminar, por eso te quiero llevar A ver vista el mar, ir a navegar Mírale el sol y ver llegar otro verano más Hay que sonreír Ya no hay cielo gris Tampoco voy a pasar de otro verano más sin ti Un verano más Un verano más Yo quiero verte Sonreír Alberto Cupila Nada se mueve, mi tierra no gira Jugando a maño en agua cristalina Escribe mi nombre en la arena y me mira Un cora en el medio Su nombre al lado Llega una ola, lo va borrando El sol va durmiendo La luna llegando Con todo eso no queda más Otra vista el mar, ir a navegar Mirale el sol y ver cómo se va un verano más Hay que sonreír Ya no hay cielo gris Tampoco voy a pasar de otro verano más sin ti Un verano más Un verano más Un verano más No se les peló una vez solita, pero no sabe, no es corda, pero no hay que hacer, siente como que, como que cuando ya se siente adelante sola, que voy a hacer, me voy a pegar a esos tipos, es que les tiene lástima ahí, mira, cuando empiece con los niños me lo voy a llevar un día. Dice la señora, yo no vine a cocinar, y ahora le toco. Nosotros nomás milando. Y ya se acabó la comida. Ya. 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 Esperanza. Ya. 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 Gracias a mi parte por que te paga. Dice que los diabéticos con su paletita de dulce. Y tenían de todo un poco. Perdón. Aquí está el de... No creo que se llamaran eso los agentes que te dan los paquetes. Ya ganó trabajo. Nos vamos al show. Voy a inspirar. Ya compartí porque ya no hay esta mago para más. ¿Este de qué era? De mezcal, ¿verdad? Como telote y... ¿qué era el otro? Ya se me olvidó. Hoy. ¿Qué cantó tu cancionera? Hicimos el sauna y el otro cosa y ahora los jacuzzi. ¡Hola! El que nos sacó, dice... 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 Leaving some palace to the love. No, en gastronomía somos ricos, señora. En gastronomía somos ricos, señora.